He tenido mucha suerte mi hijo. Nunca ha sido como un obstáculo para mí para hacer las cosas que he querido hacer. Mi mamá venía de Colombia o de Miami a Los Ángeles, siempre he tenido mucha ayuda. Mi hermana vive en Miami, mi mamá va y viene, nos encontramos en Nueva York, nos encontramos en Miami, vienen a Los Ángeles, todo el tiempo estamos en contacto. Mi hermano era súper celoso, pero no se acostumbra eso todavía. En Colombia es así, los hermanos son muy protectores. Como suegra yo creo que soy buenísima, no sé. Hay muchos papeles que yo con mi figura y con mi acento y con mi, pues de donde soy puedo hacer. No tengo ninguna intención de probarle nada a nadie, de que puedo hacer el papel de una científica. Eso se lo dejo a las otras, a las que no son, las que son menos, menos latinas. Gracias. 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 Gracias.